Continuamos con la lista de ejercicios y lo que se pide es que se encuentre la suma y se le llama S diferencia de producto P y cociente C de cada uno de los pares de números racionales siguientes o sea lo que vamos a hacer es sumar fracciones, sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y comenzamos con el inciso A, a la suma la representamos con la S y decimos que es igual a un cuarto más tres octavos, antes de comenzar a hacer las sumas me gustaría ver que representan estas sumas pero en forma geométrica y aquí represento dos unidades, este círculo representa una unidad y este otro círculo otra unidad y lo que estamos haciendo es a esta unidad la estamos partiendo en cuatro, si se tiene así una unidad y la dividimos y suponemos que lo dividimos en cuatro partes iguales 1, 2, 3 y 4 pues lo que nos representa es este 4 es ese número de divisiones es decir que lo dividimos en cuatro partes iguales y este 1 lo podemos entender como cuantas de estas partes vamos a considerar por ejemplo si se tiene un cuarto este 1 de aquí lo que nos dice es que consideremos nada más una de esas partes o sea como aquí como aquí muestro nada más esta parte sombreada y entonces otra vez este 1 representa que nada más voy a considerar una parte de entre las cuatro puede ser este o este o este o este pero nada más uno y de forma similar si se tiene tres octavos nuevamente este consideramos a la unidad y esta unidad el denominador nos dice que la dividamos en ocho partes como aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 partes y este 3 lo que dice es que consideremos 3 de esas partes así como aquí consideramos 1 2 y 3 partes para poder sumarlos pues una manera de poder hacer esta suma o sea aquí se tiene un cuarto y luego nos nos piden más 3 octavos o sea más este este y este imaginemos por un momento que lo que queremos sumar es 3 octavos más 2 octavos entonces 3 octavos pues es esta parte sombreada y 2 octavos si los represento aquí serían estas dos partes este de aquí y este de acá y entonces se ve que es fácil sumar 3 octavos más 2 octavos pues nada más cuento 1 2 o sea 1 octavo 2 octavos 3 octavos 4 octavos 5 octavos y entonces la suma de 3 octavos más 2 octavos sería igual a 5 octavos como se puede ver en la figura pero aquí lo que se nos pide más bien es un cuarto entonces lo voy a escribir aquí un cuarto más 3 octavos en este caso no es tan fácil como contar como decir a ver aquí este cuento 3 octavos y luego como cuento un cuarto entonces para hacer eso este cuarto de aquí lo voy a dividir en 2 y una vez que lo parto en 2 este y de aquí ya no es un cuarto ahora es un octavo una octava parte y entonces vemos que un cuarto es lo mismo que dos octavos así que esta suma la puedo representar así como dos octavos más tres octavos y como hace un momento miren este para hacer la suma pues contamos un octavo dos octavos tres octavos cuatro octavos cinco octavos así que esto es igual a cinco octavos o sea lo que quiero decir es que para poder sumar fracciones lo que tenemos que hacer a la unidad dividirlo cada uno en la misma cantidad de partes o sea si este lo divido en ocho partes entonces este también lo divide en ocho partes si este estuviera dividido en cinco partes entonces voy a intentar dividir este también en cinco partes y esto quiere decir que los denominados que si vamos a sumar dos fracciones pues para que sea más fácil vamos a hacer que los denominadores sean iguales y entonces ya tenemos el resultado de este de esta suma esto es igual a dos octavos más tres octavos y esto es igual a cinco octavos con la diferencia es similar para que podamos hacer la resta queremos que el denominador de aquí sea igual a este denominador o que los denominados que ambos denominadores sean iguales así que esto es igual a dos octavos menos tres octavos como se tienen los mismos denominadores entonces esto lo podemos representar así miren por ejemplo este de acá este de acá lo podríamos haber representado así igual a dos más tres entre ocho dos más tres es cinco y ya son los cinco octavos aquí de la misma manera esto lo podemos representar así como dos menos tres entre ocho y pues ya nada más en el numerador hacemos la operación dos menos tres tres es menos uno así que este aquí es menos uno y ya sobre ocho recordemos que este signo menos lo podemos colocar en el numerador aquí en medio o en el denominador para hacer el producto simplemente este multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador y esto es es igual a uno por tres 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 entre cuatro por ocho 32 y para la división también es es fácil miren un cuarto entre tres octavos pues es lo mismo que hacer un cuarto entre tres octavos y se usa la regla este multiplicamos este uno por este ocho así que esto es igual a en el numerador escribimos eso uno por ocho y en el denominador escribimos cuatro por tres cuatro por tres es doce y ya un cuarto entre tres octavos es ocho doceavos a veces también lo que se hace es cruzar se hace de la siguiente manera este uno lo multiplicamos por el ocho y lo colocamos acá en el numerador entonces aquí colocamos uno por ocho y para el denominador similar hacemos cuatro por tres y lo colocamos el resultado en el denominador cuatro por tres es doce a veces también se llega a ver así la división continuamos con el siguiente inciso inciso b ahora se tiene un tercio más dos quintos para hacer esta suma ahora consideremos otro concepto y ese concepto es el de múltiplo que es un múltiplo de algún número digamos que se tiene el número 8 entonces 24 es múltiplo de 8 o sea para que el 24 sea un múltiplo de 8 debe de ocurrir que existe algún número entero de tal manera que si multiplicamos a 8 por ese número entero sea igual a 24 en símbolos es este es que existe algún número x tal que si a 8 lo multiplicamos por x nos da como resultado al número 24 entonces se dice que este 24 es múltiplo de 8 en este caso cuál es este cuál es ese número entero x a pues es el 3 porque porque 8 por 3 es igual a 24 de la misma manera en este caso se puede ver que el 3 bueno que el 24 es múltiplo también del 3 porque o sea lo que dice es que se debe de cumplir que 3 multiplicado por algún número un número entero debe de ser igual a 24 pues si hay un número cuál es pues es este mismo 8 miren 3 por 8 es igual a 24 así que el 24 también es múltiplo de 3 ahora consideremos otros números miren por ejemplo el 3 el 3 y el 15 y nos preguntamos 15 es un múltiplo de 3 este pues para responder eso debemos de encontrar un número entero tal que si multiplicamos al 3 por un número digamos x y este x es un número entero nos da como resultado al 15 existe un número así si existe y ese número es el 5 entonces colocó así miren 3 por 5 es igual a 15 que quiere decir que el 15 es múltiplo de 3 y lo mismo si se tiene el 5 el 15 es múltiplo de 5 porque porque hay un porque existe un entero tal que si multiplicamos este 5 por ese entero nos da 15 que entero es pues es este 3 miren 5 por 3 es igual a la 15 con eso que se acaba de decir de decir en este teniendo en mente eso que se acaba de decir para poder sumar estas fracciones lo que necesitamos hacer es encontrar un denominador de tal manera que ambas fracciones tengan el mismo denominador y que ninguna de las fracciones se modifique por ejemplo un tercio un tercio es igual también a dos sextos pero como vemos el denominador es diferente de 5 así como modificamos al un tercio también podemos modificar al dos quintos por ejemplo si se tiene dos quintos esto también es igual a cuatro décimos pero como vemos se siguen teniendo este se siguen teniendo denominadores distintos miren 6 10 3 5 no o sea no no estamos encontrando denominadores iguales pero qué pasa si al un tercio te lo represento por medio de quinceavos miren si el denominador del un tercio es 15 entonces este según el vídeo anterior para este para que este sea una fracción equivalente lo que tenemos que hacer es 15 entre 3 es 55 por 1 es 5 así que un tercio es igual a 5 quinceavos qué pasa con el dos quintos miren dos quintos pues queremos que tenga este mismo denominador así que le colocamos aquí el 15 según el vídeo anterior otra vez para este para que este esta fracción sea equivalente a dos quintos pues hacemos 15 entre 5 es igual a 3 3 por 2 es 6 así que aquí colocamos 6 y entonces dos quintos es igual a 6 quinceavos así que sumar un tercio más dos quintos es lo mismo que sumar 5 quinceavos más 6 quinceavos y como se ve pues ahora sí ya se tiene el mismo denominador miren y lo vamos a colocar aquí esto es igual a 5 quinceavos más 6 quinceavos como como se puede ver el denominador que funcionó es el 15 porque este 15 es un común múltiplo de tanto el 3 como el 5 y entonces ya podemos sumar como ambos tienen mismo denominador entonces simplemente coloco una línea aquí así abajo coloco el 15 y arriba coloco 5 más 6 5 más 6 y entonces esto es igual a 5 más 6 es 11 así que esto es igual a 11 quinceavos funciona de forma similar para este para la resta miren esto es igual vamos a convertir cada una de estas fracciones a fracciones equivalentes de tal manera que se tengan denominadores iguales para hacer eso usamos el concepto de común múltiplo ese común múltiplo no es único hay varios por ejemplo el 15 puede ser el 30 también puede ser miren si hubiéramos considerado el 30 ese también es múltiplo de 3 porque porque 3 por 10 es igual a 30 también es múltiplo de 5 porque 5 por 6 es igual a 30 entonces aquí también nos habría servido el el denominador 30 pero bueno ahorita sabemos que el que nos sirve este uno de los que nos sirve es el 15 entonces un tercio es igual a 5 quinceavos luego menos 2 quintos es igual a 6 quinceavos 6 quinceavos y entonces esto es igual abajo colocamos el 15 y arriba colocamos 5 menos 6 5 menos 6 y esto es igual a 5 menos 6 es menos 1 menos 1 quinceavos luego para la multiplicación pues otra vez ese es fácil ese no cambia nada más numerador por numerador y denominador por denominador así que este es igual a 1 por 2 es 2 3 por 5 es 15 y ya esto es igual a 2 quinceavos para la división pues otra vez es hacer un tercio entre dos quintos es igual a un tercio entre dos quintos multiplicamos estos y los colocamos arriba 5 multiplicamos estos de aquí y lo colocamos en el denominador 6 y ya quedó continuamos con el siguiente inciso 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 c se tiene menos 4 más 2 tercios como vemos este 4 pues no está representado como una fracción pero recordemos que si se tiene por ejemplo el número 4 esto es igual a ser 4 entre 1 4 entre 1 pues es 4 y ya lo estamos viendo como una fracción así que ese es el primer paso que vamos a colocar aquí y no nos olvidemos del signo esto es menos 4 entre 1 más 2 tercios y ahora lo que queremos hacer es que es hallar es hacer que ambas fracciones tengan mismo denominador aquí es fácil es fácil ver que un común múltiplo del 1 y el 3 es el mismo 3 y por qué el 3 es múltiplo de tanto el 1 como el 3 ah miren queremos que el 1 multiplicado por algún número sea igual a 3 para que podamos decir que este 3 es múltiplo de 1 ¿qué número es ese? en este caso es el 3 1 por 3 es 3 y el 3 también es múltiplo de 3 porque si multiplicamos al 3 por el 1 que es un entero entonces es igual a 3 entonces como vemos este 3 es un común múltiplo del 1 y el 3 y entonces como en los ejercicios anteriores lo que tendría que haber puesto es esto menos 12 tercios más 2 tercios y luego colocarlo en una sola fracción aquí coloco el 3 y luego menos 12 más 2 pero ahora ya me voy a estar saltando este paso así que aquí directamente coloco esta línea de la fracción y coloco también directamente este denominador y entonces para colocar aquí el menos 12 que iba pues hacemos 3 entre 1 es 3 por menos 4 es menos 12 y luego está el signo más luego 3 entre 3 es 1 1 por 2 es 2 y así que esto es igual y ya nada más hacemos la operación menos 12 más 2 es igual a menos 10 así que esto es igual a menos 10 tercios y aquí también se puede ver que este común múltiplo que estamos considerando no es el único aquí por ejemplo el 6 también es común múltiplo del 1 y el 3 el 9 también es común múltiplo del 1 y el 3 pero sucede que este 3 es el mínimo es el mínimo o sea con estos denominadores también funcionaría miren 6 entre 1 es 6 por menos 4 menos 24 y luego 6 entre 3 es 2 2 por 2 es 4 así que aquí es más 4 menos 24 cuartos entre 6 es lo mismo que menos 10 tercios de entre los comunes múltiplos no se está usando el mínimo pues está aquí apareciendo una fracción este pues digamos que con números un poco más grandes si usamos como común múltiplo 9 también van a aparecer números más grandes miren 9 entre 1 es 9 9 por 4 es menos 36 por menos 4 es menos 36 y luego más 9 entre 3 es 3 por 2 es 6 así que aquí quedaría así esto de aquí es igual a esto de acá y es igual a esto de acá pero como vemos con estos denominadores se complica más entonces para que no se complique tanto casi siempre muchas veces lo que se utiliza es el mínimo el mínimo común múltiplo pero bueno en este caso ocurrió que el 3 es el mínimo común múltiplo del 1 y el 3 así que aquí en el de abajo en la resta también lo podemos ocupar miren menos 4 lo voy a representar como menos 4 entre 1 también luego menos 2 tercios esto es igual colocamos la línea de la fracción colocamos el común múltiplo y pues ya sabemos que en este caso es el mínimo común múltiplo bueno ya dijimos que es el mínimo común múltiplo y hacemos 3 entre 1 3 por menos 4 menos 12 luego aparece el signo menos menos 3 entre 3 1 por 2 2 así que este pues ya tenemos esto y hacemos menos 12 menos 2 es igual a menos 14 entre 3 si este se pudiera reducir pues todavía sería bueno reducirlo pero como ya no se puede mejor así lo dejamos luego sigue una multiplicación y aparece menos 4 por 2 tercios aquí podría también colocarle aquí así el 1 pero este pues no es necesario aquí directamente puedo hacer menos 4 por 2 es igual a menos 8 y lo coloco en el numerador y ya luego abajo nada más el denominador y ya queda menos 8 tercios ¿por qué? porque si aquí le coloco el 1 pues hago 1 por 3 3 y pues no se modifica entonces no hay problema que lo haga así luego se tiene la división menos 4 entre 2 tercios para decir que es menos 4 entre 2 tercios le voy a colocar unos paréntesis así ¿por qué? porque no es lo mismo hacer menos 4 entre 2 y luego eso entre 3 en general no es igual y entonces para que no uno no se confunda cuando lea esto aquí se dice menos 4 entre 2 tercios entre todo esto y aquí lo estoy diciendo exactamente así menos 4 entre 2 tercios para hacer esta división a este 4 aquí si le voy a poner el 1 como denominador esto es igual a menos 4 entre 1 sobre 2 tercios y ahora si miren menos 4 y hago como hace un momento menos 4 por 3 es igual a menos 12 y luego 1 por 2 es 2 aquí es y ya ya se terminó la división pero pues aquí todavía puedo simplificar un poco menos 12 entre 2 es menos 6 y ya quedó este inciso inciso D vemos que aquí pues se tiene este menos 22 tercios más menos 3 medios este más con este menos pues ya sabemos trabajarlo aquí voy a colocar menos 22 tercios más por menos es menos así que coloco menos 3 medios y pues coloco aquí la línea de la fracción y aquí debo de colocar un común múltiplo para que cada uno de estos pueda convertirlos en fracciones con mismo denominador un común múltiplo es el 6 una manera de encontrar comunes múltiplos es nada más haciendo la multiplicación 3 por 2 es igual a 6 si hacemos así este denominador por este denominador siempre va a dar como resultado un común múltiplo no siempre va a ser el mínimo hay métodos para calcular el mínimo común múltiplo pero eso lo veremos en un video aparte hacemos 6 entre 3 es 2 2 por menos 22 es menos 44 luego dice colocar el signo menos 6 entre 2 es 3 3 por 3 es 9 así que aquí coloco menos 9 y hacemos la resta arriba menos 44 menos 9 es igual a menos 53 sextos y ya quedó este sigue la resta menos 22 tercios menos menos 3 medios otra vez ya sabemos operar con estos signos esto es igual a menos 22 tercios menos por menos es más así que aquí colocamos más 3 medios otra vez nos sirve el mismo común múltiplo y que bueno decimos que es el mínimo 6 entre 3 es 2 2 por menos 22 menos 44 luego colocamos el signo más 6 entre 2 3 por 3 9 y hacemos menos 44 más 9 es igual a menos 35 y ya sobre 6 y ya quedó este aquí otra vez miren se tiene menos multiplicado por un signo menos ah bueno esto es igual menos por menos es más este hacemos 22 por 3 es 66 y luego en la parte de abajo 3 por 2 es 6 esto es igual aquí en esta ocasión si se puede simplificar un poco 66 entre 6 es 11 ya quedó este luego menos 22 tercios entre menos menos 3 medios dijimos que la ley de los signos funciona también para la división así que menos entre menos es más y entonces aquí colocamos más y luego ponemos 22 tercios 22 tercios entre 3 medios 3 medios y hacemos 22 por 2 44 44 sobre 3 por 3 es 9 y ya quedó y ya fue el último inciso que la ley que la ley se puede simplificar y ya fue el último inciso y ya fue el último inciso y ya fue el último inciso